A partir de la decisión que para nosotros violenta la constitución nacional por parte del poder judicial en donde se pretende imponer a los venezolanos un gobierno por el cual no votamos ante ese hecho que violenta nuestra carta magna, Voluntad Popular decidió salir a la calle a organizar, a generar asambleas de ciudadanos, a generar espacios de participación para que todos los venezolanos pudiesen opinar, para que se pudiesen enterar de cuál es la situación más de 100 asambleas populares que se seguirán desarrollando porque allí donde exista la violación de un derecho, la violación de la constitución debe haber un espacio de participación promovido desde en este caso Voluntad Popular por supuesto con la ayuda y el apoyo de todos los sectores democráticos. Ante la violación de la constitución, usar la constitución como un mecanismo para protestar pacíficamente, para movilizarse, para vencer el miedo paralizante que pretenden inculcar y enviar desde el gobierno nacional. También queremos apoyar a los estudiantes que ante esta decisión en distintos estados del país se movilizaron, protestaron, hicieron defensa de sus derechos y la defensa de los derechos de todos los venezolanos. También hay que resaltar en el caso específico del estado Táchira que los estudiantes táchirenses quienes hicieron protestas y que fueron responsabilizados en donde el gobernador Vielma Mora trató de criminalizar la protesta acusándolos de paramilitares, de criminales, de drogadictos, de asalariados estos estudiantes lograron que en el día de ayer en un comunicado de prensa el gobernador Vielma Mora se retractara de todos estos empropérios y de todas estas calumnias que levantó sobre el digno movimiento estudiantil táchirense. Así que esto es una victoria que nosotros también queremos resaltar del movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil, el cual también desde Voluntad Popular apoyamos por esas grandes luchas que ha dado y que va a seguir dando en la defensa de la constitución. Venezuela es un país en donde no se garantizan los derechos que están en la constitución y eso significa que no existe una democracia plena y consolidada. En Venezuela no existe justicia y si no existe justicia no existe democracia. En Venezuela no existe igualdad, aquí hay unos más iguales que otros. Mañana 23 de enero, un día fundamental para la democracia, tenemos todos que movilizarnos en esa democracia que queremos construir, en donde exista igualdad, en donde exista respeto y justicia para que todos los venezolanos podamos tener los derechos que están consagrados en la constitución. Mañana vamos a seguir el 23 de enero, un día, un ícono para la democracia nuestra en Venezuela. Vamos a asistir al Parque Miranda, esa gran concentración que va a relanzar la unidad. ¿Y qué sigue posteriormente? Bueno, no nos quedamos allí. Esas asambleas que inició Voluntad Popular a nivel nacional, ahora vamos a contar con el apoyo de todos los partidos nacionales y las vamos a seguir extendiendo a lo largo y ancho del país. Eso es lo que nos queda, pero nunca nos vamos a dar por vencidos hasta lograr que retorne la legalidad en Venezuela.